¿Qué valores, a mi entender, asociados a la cultura postmoderna pueden posibilitar un tipo nuevo de experiencia religiosa? ¿Qué valores pueden dificultar? Partimos de la base que en nuestra sociedad existe un cierto ethos implícito y a veces explícito que privilegía determinados valores. Nuestro ethos social es una mezcla de valores. Algunos provienen de nuestro sistema económico, una economía de mercado neoliberal y globalizada, otros de la modernidad sociopolítica, otros de otros sistemas éticos, sobre todo religiosos, y en nuestro caso particular del catolicismo, y otros provienen también de la denominada postmodernidad. Algunos de estos últimos pueden ser comprendidos como reacción y decepción frente a los valores de la modernidad, tanto de los valores como de sus concrecios. Los valores como elementos de nuestra cultura orientan y motivan nuestras acciones. Pero también nuestras relaciones con los demás y con la prescendencia. Esta última relación está mediada por instituciones humanas que posibilitan esta experiencia en el aquí y en el ahora. Pasamos a analizar qué valores relacionados con la denominada postmodernidad pueden favorecer una experiencia de Dios. En el campo de la teología y de la pastoral, a menudo, se ha visto más bien el ethos postmoderno como poco favorable a la experiencia religiosa, y sobre todo a la experiencia del Dios de Jesús. A mi entender, no les falta razón, pero a la vez, no se dan cuenta que la teología, la comunicación de la fe y las estructuras humanas que las encarnan, han sido muy contagiadas por los valores modernos a los que combatieron en su momento. Pero sería interesante preguntarse por qué la espiritualidad que ofrece la Iglesia, y en general buena parte del cristianismo, tiene poca recepción en Occidente, y en particular en Europa. La Iglesia podría tomar la misma actitud que pedía durante el Concilio Vaticano II, hablando del ateísmo, aunque en un contexto muy distinto del actual. Pero hay dos ideas del concilio, de la Gaudium etésped 19 y 21. La primera es, en esta génesis del ateísmo pueden tener parte, no pequeña, los propios creyentes. Y la segunda pide una actitud que, utilizando las mismas palabras de Gaudium etésped 21, quiere, sin embargo, conocer las causas de la negación de Dios que se esconden en la mente del hombre ateo, consciente de la gravedad de los problemas planteados por el ateísmo y movida por el amor que siente a todos los hombres. Falta las mujeres, pero prácticamente no las citaba. La Iglesia juzga que los motivos del ateísmo deben ser objeto de serio y más profundo examen. Si tuvo esta actitud delante del ateísmo, tendría que tener la misma actitud delante de la posmodernidad. Tomando esta actitud que pedía el Concilio, hay algunos elementos que posibilitan que el individuo marcado por el ethos posmoderno se deje tocar, puede ser susceptible de una experiencia de trascendencia. Algunos de ellos, por supuesto, pueden facilitar otras salidas más fáciles del tipo evasivo, pero más bien éstas sólo satisfacen en el corto plazo y deja una insatisfacción profunda. Algunas de estas salidas tienen poco que ver con la experiencia religiosa, como las adicciones a las drogas, al sexo, al consumo, pero otras tienen cierta relación, las sectas. Ahora bien, todas ellas tienen en común algunas características. Poco compromiso social, alta dosis de emotividad y a veces un rigorismo moral que da respuesta a la búsqueda de seguridad de sus miembros. Algunos de los elementos que pueden ayudar serían, por ejemplo, una cierta decepción de la poderosa razón que ha producido monstruos y un cierto retorno del sentimiento, asociado a una decepción frente a la poderosa ciencia como relato salvador y a otros relatos ideológicos salvadores, el desengaño de las grandes ideologías que ha generado en los últimos siglos. También la individualización, que ya empezó en la modernidad y se acentuó en la posmodernidad, provoca una sed de necesidad social, el individuo se siente sol, que conlleva una búsqueda de elementos comunitarios que rompan esta soledad profunda. Esta búsqueda abre la posibilidad de salir de sí mismo, aunque provenga de una necesidad. Así se buscan comunidades con alto componente afectivo, citadas anteriormente. La persona en la sociedad donde las instituciones guías clásicas han perdido fuerza, se encuentran sometidas a una libertad excesiva que los agota y les produce cierta angustia. Todo debe ser incorporado a sus vidas a través de opciones. Este hecho conduce a creer que todo lo que les sucede es culpa suya, sin darse cuenta de que aún existen condicionantes sociales estructurales. Muy relacionada con esta pérdida de la fuerza en las instituciones guías, encontramos una educación desorientada. Los que actualmente ejercen esta tarea fueron educados por la generación europea que sufrió los cambios más rápidos, sobre todo en el campo de los valores, y que ha generado individuos poco preparados para asumir los pequeños fracasos de la vida. Esta angustia y esta vulnerabilidad les hace susceptibles y por esta razón están en búsqueda de sentido de sus vidas. También la posmodernidad representa un cierto retorno de la importancia de la corporalidad, asociada a una cierta obsesión por la salud. En otras palabras, se recupera el cuerpo, aunque en las formas extremas. En la modernidad, una sociedad más racional, donde el cuerpo era más bien minusvalorado, y en el cristianismo lo concibía como un cierto obstáculo espiritual, ya desde sus inicios por influencia sobre todo neoplatónica. La obsesión por la salud puede responder a la falta de respuesta antitanática de la cultura postmoderna. La muerte, el envejecimiento, es escondido. El cuerpo debe estar sano, físicamente bien, y por esta razón encontramos un aumento de la cirugía estética, de la gimnasia, etc. Estas respuestas expresan un miedo a la muerte, e intentan evitar la pregunta por el sentido de la muerte. Recordemos el papel de las religiones dando sentido a la muerte. También la sociedad actual, denominada por algunos la sociedad del autorrendimiento, fruto de lezos que genera el actual sistema económico, genera individuos agotados, imposibilitados para la acción colectiva. Este agotamiento demanda una necesidad de parada, la necesidad de la pausa, que tendremos dentro de media hora. Y esta podría posibilitar un primer momento de contemplación, de imaginar que las cosas podrían ser de otro modo. También puede favorecer un salir de uno mismo. También es verdad que el agotamiento puede conducir a la evasión o a las adicciones. Sin entrar en esta consideración, hay dos tipos de cansancio y de agotamiento, podríamos en la intervención citar. Todos estos elementos ligados a valores generan un individuo frágil, aunque no lo reconozca, que tiende a la evasión, al disfrute del momento presente. Pero con una satisfacción latente y que le hace más vulnerable. Se abre una ventana donde puede tener cabida la experiencia de Dios. Una experiencia que en un primer momento puede ser interesada por mera curiosidad o por probar una novedad exótica. Pero ¿qué no el tiempo puede ser elaborada dejando su matiz egocéntrico? Ahora bien, sin excluir la posibilidad de una experiencia inmediata de Dios, nos podemos preguntar qué tipo de mediaciones, qué tipo de religio, en el sentido de cosa que lida, puede facilitar este primer contacto. El individuo postmoderno ha dejado el materialismo de la modernidad y se encuentra en una fase postmaterialista donde surge la sed salvaje de Dios que se canaliza de muchas formas. Algunas de ellas nada tienen que ver con la experiencia del Dios cristiano, sino en la génesis de nuevos ídolos. Pero existe esta sed de insatisfacción y como hemos expresado, es una ventana que se abre muy diferente al ateo moderno. Es difícil analizar qué características de las religiones que se encuentran en sus propias tradiciones se valoran más en la posmodernidad. No entraremos en cómo cada una de estas puede comportar también sus peligros. Creemos que estos acentos deben ser entendidos como reacciones a las unilateralidades en la manera de entender la religión en la modernidad. Algunas ya tienen raíces históricas anteriores. Por ejemplo, la posmodernidad te empalmaría más con la búsqueda de la armonía, la paz interior, frente al ascetismo y la exaltación del dolor. Asimismo, resaltaría el elogio del momento presente, frente al voluntarismo ético y la proyección hacia el futuro. También, más bien tendería a coger y abrirse a otras tradiciones religiosas distintas e integrarlas en un proceso personal frente a dogmatismos excluyentes. Finalmente, intentaría la búsqueda de maestros espirituales que ayuden a la introducción del misterio frente a las instancias intermediadoras. Una religión más centrada en el pequeño relato, más narrativa, desde la sencillez evangélica, no desde el gran relato salvador omnivaracante, más humilde que no lo intenta explicar todo, consciente, como decía la Gaudium Betesfes XVI, que no tiene a mano todas las respuestas. Una religión que deje un espacio al misterio, que deje de imitar a la ciencia positiva que todo lo explica, todo lo sabe. Una religión que se manifiesta no en grandes estructuras, sino en comunidades fraternas con elementos más simbólicos, celebrativos y menos racionales en sus expresiones. Una religión no de grandes principios, sino basada en las vidas ejemplares de sus miembros. Los santos son los que encarnan los valores en las vidas concretas. Una comunidad donde la justicia no sea un principio abstracto, sino fruto de la compasión de ver el rostro sufriente del hermano. Una religión que sea lugar de silencio, de escucha. Una comunidad que acompañe los fracasos de sus miembros y que les alimente la esperanza. Una religión así, creemos que conecta más con el ethos postmoderno y a la vez es más fiel a las primeras comunidades cristianas fraternas. Si no hay esta conexión, la sed de trascendencia, de salir del materialismo imperante, del individualismo extremo, encuentra una salida en las formas extremas comunitarias, evasivas, que suplen la inseguridad de las personas pero no resuelven nada, y donde se sacrifica la libertad de sus miembros, generando individuos incapaces para la acción transformadora y de concretar el amor más allá de su pequeña comunidad. El hombre, la mujer postmoderna, cree en muchas cosas, necesita ídolos donde agarrarse, no es un aterroacional sino un sediento de trascendencia. El cristianismo como mensaje, como evangelio, puede conectar si entra en esta frecuencia y deja frecuencias, lenguajes, formas institucionales más ligadas al ethos moderno. Si conectó con las ideologías de la praxis aportando lo que les faltaba, ¿por qué no puede conectar con la posmodernidad? ¡Gracias!